Tu mañana, bye Cachicha. Señores, nuestro comentario la mañana de hoy se basa y lleva por título los mientras muchos se tapan, los muertos y víctimas lo ponemos nosotros. ¿Quién dijo miedo? Oigan bien, nuestras autoridades, llámense militares y policías, se están jugando con un tema interesante que corresponde a la sociedad, justamente para la sociedad que ellos fueron creados a cuidar, a proteger y muy sobre todo a prevenir. Llámense muy sobre todo el tema de nuestra Policía Nacional que está llamada con el logo y la condición de ley y orden. Es el eslogan de la Policía Nacional. Sin embargo, hemos visto y observado en los últimos días que de manera callada muchos casos están sucediendo en la República Dominicana que tienen que ver con el tema de la Policía Nacional. Hemos podido ver, por ejemplo, el caso en Baní de un ciudadano agresor a una mujer que aunque ya las redes sociales han alborotado el avispero, la Policía Nacional no los ha apresado. Por eso hablo de tapar. En el mismo Baní, hoy tuvimos el informe de que un motoconchista va pasando por el puente frente a la dirección regional sur de la policía y porque sin querer rosa con el retrovisor de un vehículo justamente de una jipeta se desmonta el elemento de la jipeta y saca un fusil. Encañona al motorista, pero también encañona a dos mujeres que llevaba este motorista en la parte trasera de su motocicleta. Hace apenas horas nos enteramos de tres muertos en la parte este, en Santo Domingo Este, dirección Santo Domingo Este de la policía, donde bandas rivales de droga, donde un tal Gugú, que todos ahí saben quién es Gugú, dentro de ellos la policía en ese lugar sabe quién es Gugú o quién era Gugú, pero muy sobre todo, nadie le ponía atención al tema de bandas rivales y de bandas de vendedores de droga, narcotráfico en la zona este, aquí en la capital. Por eso hablo de tapar. ¿Quién lo estaba tapando? Mientras que los muertos lo ponemos nosotros como sociedad. No solo eso. Esto es en Santo Domingo Este. Ahora nos vamos a Santo Domingo Oeste. Muertos en Herrera, asesinados en Las Caobas, en Bayona, en Los Alcarrizos, en el municipio de Los Alcarrizos, muertos, heridos, apuñaleados a cada rato, amacheteados a cada rato, encañonados de pistola a cada rato, asaltos, atracos, violaciones sexuales a cada rato. En el municipio de Los Alcarrizos, en Pantoja, en Pedro Brown, los muertos, también a manos de delincuencia, a manos de otras bandas, a manos de banda con banda, de grupos con grupos. Y aquí digo que nadie sabe de eso. Que la policía no sabe quién es Juancito Caracortada en Cristo Rey. Que la policía no sabe quién es en el Este, el denominado, el dueño del Este. Constructor incluso de apartamentos, Villas, Castilla, en el Este, y las autoridades allí de que no saben. Cuando ya el informe que tenemos, con un equipo de investigadores, desde allí, es que este es el otro, diríamos el segundo capo de capos en el Este, justamente Bávaro, Punta Cana. Aquí en la capital, y en pleno distrito nacional, a cada rato están los muertos, los apuñaleados, la gente que se le dio un balazo, los que recibieron una apuñalada, los que tuvieron una mujer que apareció muerta, el hombre que apareció tirado en una cuneta, muerto. Y aquí nadie está como diciendo nada de eso, señores. No todo es gloria, aquí todo tiene su sombra y sus luces. No todo es gloria. Hay que tener mucho cuidadito, señores. Le exhorto a tener mucho cuidado. Porque no solamente también podemos presentar solamente lo bueno de las instituciones. Aquí está pasando de todo. Y nuestras instituciones tienen el derecho y el deber a preservar y a mantener el área preventiva. En el caso de la Policía Nacional, que es una institución que hace con 40 mil miembros, pero es la institución que tiene en sus hombros echarse la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía. Para lo que el señor presidente de la República ha dispuesto unos recursos interesantes e importantes. Pero no solamente podemos decir que todo está bien, porque aquí no todo está bien. Aquí hay muchísimos problemas. En nuestro país, los muertos por narcotráfico, los muertos por banda, los muertos por apuñaladas, los muertos a machetazos, el que apareció muerto, el que mataron, el que chocaron. Señores, esto se está saliendo de control. Aquí están ocurriendo muchos casos que ni siquiera se están mencionando. Que las instituciones lo tienen en registro, lo tienen en estadísticas, pero no están dando respuesta. Y somos de los que creemos que es un muerto similar o es el mismo caso del muerto, el muerto millonario que el muerto del barrio, el muerto de Gualey, el muerto de los Alcarrizos, el muerto de Capotillo, el que encontraron muerto a puñaladas, el que encontraron muerto a balazos. Pero denlo a conocer, porque cuando encuentran muerto a un poderoso, a un ricachón, a un muerto de renombre, de buen apellido, lo dan a conocer. ¿Por qué no dan a conocer los casos de esos muertos que no tienen familia y no tienen apellido? Que también son asesinados, que también los matan, que también la delincuencia, que los criminales, que los vendedores, los puntos de droga, se encargan de quitarle la vida. La vida es la vida, sea de quien sea, es una vida y hay que tener mucho cuidadito con esto. Nosotros no estamos llamados de ninguna manera a tapar cosas. Por eso nuestro comentario el día de hoy se ha tratado justamente mientras se tapan los muertos y las víctimas, las ponemos nosotros y como no tenemos miedo, decimos lo que tengamos que decir. Nosotros tenemos que tener en el país mucha precaución y mucha atención a lo que puede estar pasando, a lo que puede estar sucediendo en la República Dominicana. Y cuando digo esto, señores, reitero que voy dirigido justamente a nuestras instituciones, llámense Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, la Dirección del INACIF, las direcciones regionales de nuestras instituciones, las que están llamadas a dar una respuesta. Pero muy sobre todo, no hay que esperar que ocurra un hecho para estas instituciones salir y realizar en el país un desarme a la población civil, un desarme a esos delincuentes. ¿Cómo es posible que en el caso de los alcarrizos anden por allí pasando? Dice, grupos de 8 y 10 jóvenes juntos, armados con escopetas, con pistolas, con revólveres, pasando por la calle, atracando todo lo que encuentran en el camino y hasta tirando plomazos para arriba, como ha ocurrido, y la denuncia que tenemos es del barrio Sabica, justamente del municipio de Los Alcarrizos. Esto no cabe en cabeza humana. Que delincuentes organizados anden por calles de un barrio, de un popular barrio como ese municipio, azotando a todo el que pase, todo el que cruce por allí está atracado, le dan un plomazo, le dan una apuñalada. Esto no cabe en cabeza humana. ¿De qué están nuestras instituciones? El director general de la policía quiere hacer un gran trabajo, pero tiene gente inservible. Tiene gente que no tienen valores. Tiene gente que al parecer no sabe para qué fueron designados en sus lugares de trabajo y no saben lo que es un operativo, un operativo de desarme, un operativo de revisión, un operativo para investigar. Cuando un delincuente comete un caso en un barrio, señores, simplemente se muda a otro barrio, donde allí es nuevo, donde allí es el muchachito bueno, donde allí es el angelito del barrio, pero viene de cometer un hecho de otro barrio. Por eso le exhorto a nuestra población, a los dominicanos, a que cuando cerca de usted se muden algunas personas de dudosa reputación, que usted entienda por algunos rasgos que usted pueda ver, que no corresponden a personas decentes, a que tengan mucho, pero mucho cuidado. Y muy sobre todo, la prioridad de usted cada día ser un mejor ciudadano, de decir sí al país, de decirle sí a nuestra patria, de decirle sí a que usted quiere ver que tengamos un mejor país, que se llame, como dijo don Pedro Mir, un país, hay un país en el mismo norte del sol. Ahí es tu mañana. Bye Cachicha.